Hoy es Jueves de Inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Alma Rosa, se están denunciando estafas en algunas plataformas, como por ejemplo en Facebook, en las que personas desconocidas se ofrecen a inmigrantes que necesitan un patrocinio a cambio de ciertas cantidades de dinero que piden por adelantado. ¿Cómo son estos engaños? Bueno, primero, si algo huele mal es que va mal. Y deben, estos son unos tips para ustedes de que si le piden dinero por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por cualquier red social para hacer un parol humanitario para los cuatro países que ahora lo pueden obtener, eso deben ustedes irse corriendo en contra de este anuncio, porque primero no cuesta nada. Es gratuito, Joana. No hay que pagarle abogado, no hay que pagarle a ninguna persona y tampoco hay que pagarle a estos maleantes que están robándole a la gente dinero. Pero cuando le piden altas cantidades por adelantado y que después cuando le den la visa o el permiso y se pague el resto, esto es fraude, completamente fraude. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias para las víctimas de este tipo de estafa? Aparte de perder el dinero, por supuesto. La primera, claro, perder muchísimo dinero. La segunda, quedar ya registrado y fichado con el Servicio de Migración o la Embajada, de que usted también ha participado en fraude y ser inadmisible quizás de por vida. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Alma Rosa, y nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Bueno, y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacerle preguntas a Alma Rosa Nieto y en vivo, y también ver sus videos informativos que podrían despejar sus dudas sobre inmigración. Gracias. 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 Gracias.